Tengo un invitado muy especial para estar con estos tiempos, lo voy a ir a buscar, anda Un aplauso por favor para el gato del pelagato Si, ya estuviste antes, ¿no? El si, no tiene vergüenza de bailar, nada ¿Seguro? ¿Va? Oye mi amiga ¿Va? ¿Va? Adiós Oye,�iare,賢ino liga Drey La 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 Más allá Más allá Más allá Oye mi amiga, no te confundirá, ¿para qué lado te haces tan perjudicada? Cuando te das cuenta que tu cuerpo la química, aunque no volverás a la misma, no te he picado En el tiempo más atado, que no te vean los amigos tan intoxicados Te has ocultado, has fundido y engañado, cuando te estás conmigo me ha gustado A tu llamada, a tu llamado, para tu reflexión, la letra de mi canción Para su redención, cantando, 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 cantando En el tiempo más atado, en mi misma, cantando, 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 cantando Amigas de los casos, serás tu sustentor, y las escadas, tu salida, tu juicio, por aprecio, sentidas Lo que siento ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Van a sacar a pica de micro? ¿Van a sacar a la pica de micro? ¿Van a sacar a la pica de micro? ¿Van a sacar a la pica de micro? Escucha Oye mi amiga, esta confundida Para que la de tu vida Que no te da cuenta que tu cuerpo la esquina Y que tu vida no volverá a seguir No te ha fijado en el tiempo pasado Metiéndote en el camino tan investigado Te has aburrado, has hundido y engañado Y ya está con mi amor por eso Mi niña amada Pa' tu reflexión La letra de mi canción Pa' tu redención Camina con el sol Y ya está barrión Y ya está en fin 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!